Voy a empezar a grabar para tener ya propiamente la presentación del tema de hoy. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se logra ver bien. Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Perdón, una cosita. Una cosa. Un segundito nada más. Ya casi. En pantalla completa, para que se vea más bonito. Eso. Bueno, una de las cosas más importantes a la que yo me tuve que enfrentar y que no conocía de ninguna manera cuando estuve en el ministerio, es el impacto que producen todos los organismos multilaterales, ya sean cooperantes, ya sean organismos financieros. En fin, la pléyade de organizaciones que de alguna manera rodean a las instituciones rectoras de la salud y que, por supuesto, no interactúan con el ministerio en este caso, simplemente de buena onda, sino que existe una cierta reciprocidad en el sentido de los datos que de alguna manera se producen en el servicio de salud o también en la gestión administrativa de las instituciones y cómo esos datos, de alguna manera, son requeridos, compartidos con estos organismos. Eso que se dice fácil tiene, como les digo, un gran impacto y ocupa mucho tiempo de las personas que están en el ministerio, incluso a nivel técnico, bueno, tenemos varios compañeros, compañeras que trabajan en región, en Sibasis y muchas veces te piden que completees tales y tales datos que al final son recopilados para entregárselos a la OPS, para entregárselos como un indicador de cumplimiento del préstamo del BID y así, ¿verdad? Entonces, bueno, cabe reflexionar un poco, ¿no? Hasta qué punto tienen utilidad esos datos, ese esfuerzo que uno hace para generarlos y, bueno, definitivamente uno tiene que pensar positivamente, ¿verdad? Al final de cuentas, alguien utilizará esos datos para tomar alguna decisión, aunque mi experiencia es bastante triste en ese sentido. Muchas veces te hacen trabajar por gusto, la verdad, al final de cuentas se utilizan muchos formatos, se hacen mucho esfuerzo para obtener la información y demás y luego nadie la usa. Ni siquiera aparece en el boletín en la memoria de labores, cosas así, eso la verdad es que es un poquito, en fin, triste, ¿verdad? Pero, bueno, esa es la jugada, ¿verdad? Son organismos que piden datos y, bueno, el compromiso del ministerio, en este caso, pues es siempre dárselo, ¿verdad? A veces esa necesidad pues choca un poco con la capacidad que se tiene para poderlos producir o la voluntad para entregarlos, cosa que eventualmente se está viviendo en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, es todo un diálogo, ¿verdad? Que hay entre la necesidad de entregar datos y de tener herramientas informáticas para dinamizar esa producción y esa entrega de datos y realmente el propósito que se tiene en estos organismos para utilizarlos. Las entidades que, en mi experiencia, pues han sido más relevantes a la hora de pedir información, definitivamente, pues la OMS directamente no, la OPS sobre todo, ¿verdad? Es la entidad que más interactúa con el ministerio a la hora de requerir datos. Ya vamos a ver en dónde acaban ese tipo de datos, ¿verdad? Lo tenemos ahí en las diapositivas que siguen. Es difícil la relación con la OPS porque muchas veces tienen, les gusta ser muy protagonistas de las cosas. Y obviamente que lo que piden tiene sentido, no es que pidan algo incorrecto en absoluto. Pero yo la verdad es que siempre he criticado mucho de este organismo la imposición de las herramientas para ello, ¿sí? O sea, el fondo es correcto, necesitamos tales datos para tener una visión a nivel de América de la salud. Pero luego te dicen, pero tienes que usar esta herramienta para tal cosa. Y si tú le dices, sí, pero yo tengo ya, es otra. Y si a usted le paso los datos de otra manera. Y te dicen, no, 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 tiene que usar la que yo le estoy dando y punto. Y ahí ya la cosa empieza a friccionar, ¿verdad? Entonces, eso ha cambiado. La verdad es que desde 2010, que era prácticamente o usas lo que yo te digo o tenemos problemas. Ahora, en el que ellos ya, por supuesto, han ido evolucionando tecnológicamente y las instituciones también. Y ya se pueden establecer algunos mecanismos que vamos a ver a continuación. Pues las cosas han ido mejorando mucho. Pero vaya, la cuestión es que siempre hay, se tiene la posibilidad de tener algún tipo de, digamos, de choque, ¿verdad? Y lo más importante es que en ocasiones quienes toman esas decisiones están a muy alto nivel. Es el ministro, son los viceministros, viceministras. Y cuando tú como personal técnico te das cuenta de lo que han decidido y dices, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no me preguntan? ¿Pero por qué no dicen que eso no es así? ¿Que eso va a tener tales y tales consecuencias? Es complicado. Muy complicado. Hay que tener un nivel de injerencia jerárquica, organizacional, importante para poder influir en ese tipo de decisiones. Entonces, mi papel, o lo que yo pretendo, diciéndoles esto, es que procuren, si están en este tipo de posiciones de toma de decisión a muy alto nivel jerárquico, siempre, siempre acompáñense de las personas que realmente a nivel técnico tienen ese conocimiento y no se dejen ir con, digamos, promesas y con planteamientos un poco, como decía el doctor, ¿verdad? De personas, cheles, parece mentira que yo lo diga, que soy cheles, pero bueno, yo soy salvadoreño, tengo dui, ¿ok? Aunque tenga este acento feo y venga de España, obviamente, porque se me nota, pero yo soy salvadoreño todo. Y me cae mal cuando llega un fulano ahí a pretender, si ríe, si ríe, pero es verdad. Pero me cae mal que llegue alguien ahí a decirte, usted no sabe hacer nada con una actitud paternalista estúpida y, bueno, en fin, la verdad es que me cae mal. Pero bueno, eso, como les digo, afortunadamente ya ha ido mejorando. La banca multilateral, que tiene un poder de incidencia importantísimo porque vienen con plata, también definitivamente piden a cambio. El que más pide, indudablemente, es el BID, porque como es el Banco Interamericano de Desarrollo, pues entonces te dice, sí, yo te doy dinero, pero entonces vamos a pactar previamente una serie de indicadores para ver que efectivamente está evolucionando, que el dinero que yo te estoy dando está impactando positivamente y quiero ver que tema materno-infantil, no sé qué, se hace todo un, digamos, un consenso, ¿verdad? Entre las expectativas del banco y lo que el ministerio puede dar o sus instituciones, sus establecimientos pueden producir para ir, digamos, soltando el billuyo. Pero al final, afortunadamente, eso acaba bien generalmente porque, como les digo, suele ser un consenso entre la institución prestataria y la prestadora. El Banco Mundial también pide datos, pero menos. Ellos prácticamente lo que quieren es, toma, aquí va la plata y ejecútala bien, o yo espero que la ejecutes bien, solo algunos indicadores muy sencillos en general de calcular. El que no pide nada es el BECIE. El BECIE es, ahí va el dinero, gástreselo y ya. Eso lo hemos visto durante esta pandemia, por ejemplo. ¿Para bien o para mal? Más bien, para mal que para bien. Otra institución que eventualmente puede pedir datos, pero que últimamente está de capa muy caída, aunque tiene personal técnico excelente en la Secretaría Ejecutiva, es la Comisca. Vamos a ver que, para mi gusto, yo ahí me quejo mucho porque deberíamos tener, a nivel regional, pues una herramienta informática que nos permita consultar cómo está el estado de salud a nivel centroamericano. Que menos, pero la realidad dista mucho y lo vamos a ver ahorita. Por supuesto, los organismos cooperantes que vienen eventualmente a apoyar, también pueden estar pidiendo algún tipo de interfaz de datos. Definitivamente, el CDC ya casi no. Hace unos 20 años sí tenía mucha presencia y una relación muy indisoluble con la Dirección de Vigilancia Sanitaria, sobre todo. Porque toda la parte epidemiológica les interesaba un montón. Pero en el momento en el que ya el Ministerio empezó a fortalecerse, ya el CDC como que se fue a un lado porque ya daban por sentado que teníamos toda la capacidad del mundo para hacer las cosas. El Fondo Global, por supuesto que sí, pide un montón, porque también aporta un montón para sus programas, ¿verdad? El VIH, el tuberculosis y malaria. La USAID también tuvo cierto protagonismo, aunque en determinado momento decidieron que ya no. En este momento todavía menos, ¿verdad? Por cuestiones de índole política. Pero en las gestiones anteriores, al principio tenían cierto protagonismo porque apoyaban todo el tema de administración y del SINAP. De hecho, fue originalmente financiado por la USAID. El SINAP es el sistema con el que se hacen las adquisiciones, las compras y se mantiene el inventario en los almacenes del Ministerio. Pero luego decidieron irse al tema de seguridad pública y ya. Hasta ahí nos dejaron ese regalito. El SINAP es un sistema que de hecho debería haberse cambiado, pero es bien difícil porque es muy grande. Y bien, en fin, tiene todo su contexto. El PNUD, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos también tuvimos determinadas necesidades de intercambio de datos con ellos. Y, bueno, pidieron de diferentes maneras alguna información. Generalmente muy sencilla, ¿verdad? Entonces, resumiendo, pues la organización que más pide definitivamente es la OPS y sobre todo los organismos prestatarios y los cooperantes más importantes como el Fondo Global. Hay una publicación, no tenemos tiempo para verla aquí, pero sí, sí, les pido, por favor, por favor, por favor, que la vean. Es súper sencilla. La OPS, como les digo, se ha ido actualizando muchísimo. Hay que aplaudir esa iniciativa. Y, bueno, pues el año pasado publicaron ese documento que les he compartido. Ahí está el enlace y lo tienen también en la semana 1. Son los ocho principios rectores para la transformación digital del sector salud. Básicamente, ya la OPS da por sentado, reconoce por fin que ya no es posible tener un sistema de salud sin que esté apoyado fundamentalmente por herramientas informáticas. Es inviable, ¿sí? No se puede aguantar. Entonces, están haciendo todo lo necesario para transmitir, para implantar esa necesidad, ese concepto a nivel regional. El Salvador, por supuesto, es terreno fértil para ello porque ya se dieron esos pasos antes de que la OPS reaccionara de esa manera. Y conflictuamos mucho con la OPS en ese sentido porque llevamos un poco por delante de lo que ellos querían. Pero, por supuesto, hay otros países que sí necesitan ese esfuerzo, ese acompañamiento al más alto nivel, ¿verdad? Lo importante, los mecanismos que se utilizan en general para transmitir esos datos. Esto que voy a contarles eventualmente les puede parecer un poquito así como, bueno, pues ya lo sabía, pero vale la pena tenerlos bien claros. Al principio siempre era todo a base de memorándum y de oficio, ¿verdad? Y vieron, me mandaban oficios la ministra y mándenme esos datos para que queden formalmente y no sé qué. Eso tiene muchas consecuencias, mandar cosas por oficios. Y es que les mandas una fotografía de cosas que cambian y obviamente genera un compromiso, ¿verdad? Para la institución que proporciona los datos. Pero bueno, así era. Ahora ya afortunadamente casi nunca, ¿verdad? Por supuesto, las personas que tienen que generar toda esa información pedida y entregada en un CD, generalmente en un CD, ya no es que se imprimieran tablas de datos, ¿verdad? Pues tenían que hacer un esfuerzo importante sacando los datos de donde fuera y generando ese medio de transmisión. Y luego, afortunadamente, pues eso ya cambió un poco, ¿verdad? Siempre había un oficio que formalizaba esa necesidad y demás, pero la información no se mandaba así, se mandaba por FTP. FTP es lo que hoy todo el mundo utiliza como almacenamiento en la nube. Dropbox, Google Drive, etc. Lo que pasa es que eso estaba inventado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en vez de ser una paginita web, pues era un programita y un servidor donde estaban todos los directorios, todos los archivos compartidos, ¿verdad? Por supuesto, Pedro Luis, adelante. Dime, dime. Sí, quería compartir, digamos ahora, creo que desde que inició la pandemia con los centros de contención, algunos en el Cibase Centro tenemos ciertas habilidades, ¿verdad? Que a veces traveseando hemos ido aprendiendo. Fue de gran medida utilizar las plataformas, el similar del Word, del Excel y PowerPoint de Google. ¿Verdad? Así. Entonces, era tan tedioso estar trabajando con matrices en Excel, tener la matriz, tener X cantidad de directores, mandárselas. Y yo decía, qué quebradera de cabeza. No, hombre, ahora con los documentos en la nube, compartiendo ahí que todo el mundo pueda colaborar, es otra onda. Exactamente. Entonces, el hecho de cotejar datos, luego de estarle diciendo, mire, se equivocó, se va a mandárselo, regresárselo. Sí, sí, sí. Ayudó en gran medida implementar ese documento en común utilización de varias personas para cuando de repente solicitaran algo, pues era dinámico. Estaban cinco personas conectadas y a la vez estar haciendo modificaciones. Sí, 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 sí. Así que sí, ha venido a simplificar. Y esa experiencia sirvió para, de alguna manera, servir para otras matrices cuando solicitan datos para antier, ¿verdad? Así que ahí estamos. Correcto, totalmente de acuerdo. Vamos a tener, de hecho, alguna sesioncilla sobre eso. Adelante, Alexandra. Con respecto a lo que comenta, pero Luis, esto también es una espada de doble filo, porque lo que nos pasó cuando estábamos en el centro de contención, y empezaron a trabajar, personas que quizás no sabían bien cómo se manejaba, empezaron a trabajar. Y le caen encima. Otra base, y no, nos hicieron un desastre, tuvimos que volver a hacer todo. Sí. Y de igual manera, a veces en los establecimientos también, se les dice, trabaja en la pestaña con el nombre de su establecimiento. Y no, a veces borran información de tus compañeros y me dicen, si yo ya lo llené, ya lo hice. Sí, sí, sí. Y entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Correcto. Pero realmente tiene más pros, ¿verdad? Bueno, buen apunte. Sí, efectivamente, si no hay una coordinación previa, bien hecha, para poder colaborar, se puede convertir en un infierno. Y toda la ventaja que eventualmente tenía, la puedes perder en dos patadas. Es de valorar, en cada caso, ¿verdad? Que cómo va a ser el mejor mecanismo para poder hacer eso. Por suerte, en este momento, pues ya hay herramientas que te permiten elegir. Sí, ahora me conviene usar Google Spreadsheets. No, ahora me conviene usar mejor una encuesta, como les voy a enseñar a usarla, como Lime Survey. Depende, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos herramientas libres, gratuitas. Lo de Google no es libre, es gratuito, pero bueno, también está ahí accesible para poder tomar esa decisión. Y no tener que sufrir, ¿verdad? Editando mil hojas de cálculo de Excel, definitivamente. Y el siguiente mecanismo para incorporar datos a este tipo de organismos son las subidas asíncronas. O sea, que te den una página web y tú te pones a copiar y pegar datos de tu sistema a la web del cooperante o de la organización X, ¿verdad? Eso realmente es terrible. Funciona mejor, obviamente, que andar componiendo una hoja de cálculo. Puedes eventualmente cambiar datos y las cosas se han cambiado. En el sentido de que, de repente, pues tú reportaste el mes pasado que tenías cinco casos de chikungunya, pero después hicieron el análisis correcto y no eran cinco, eran cuatro. Cosas así y con un sistema web se puede corregir. Con una hoja de cálculo no te toca más remedio que dando explicaciones, ¿verdad? Entonces, una web suele ser un poco más ágil a la hora de compartir información en ese sentido. Pero igual te toca andar copiando y pegando y eso genera un montón de trabajo. El mecanismo ideal, ideal, son los web services. Que eventualmente ustedes, pues dices tú, web service, ¿qué es eso? No, pues eso no es más que una conexión entre sistemas informáticos. Uno define, ustedes lo que sí eventualmente han visto que tal sistema tiene una API, ¿verdad? Bueno, pues eso significa que ese sistema puede interactuar con otro sistema informático a través de esa API. Y un ingeniero, ingeniera, puede desarrollar una aplicación que jale datos del sistema de origen y los pueda ingresar en el sistema destino tranquilamente, de manera automatizada. Entonces, esa es la manera en la que actualmente debería hacerse cualquier tipo de integración o de envío de flujo de datos entre las instituciones rectoras de salud pública y los organismos multilaterales o prestatarios o cooperantes. Si se hace de otra manera, estamos metiendo problemas. No quiere decir que los web services no tengan inconvenientes. Porque, por ejemplo, ¿quién supervisa que la información que se manda sea la correcta o sea la completa? O sea, hay un proceso que hacer en el que eventualmente debe haber un aporte humano. Pero, indudablemente, va a ser infinitamente mejor que andar copypasteando de pantalla en pantalla. ¿Ok? Cuando le vayan a decir, ah, es que tengo un sistema muy bueno donde ustedes pueden meter datos, tiene una API, yo puedo hacer un web service de mi sistema hacia ese sistema y si le dicen, no, es que eso es muy complicado, es que eso es una licencia aparte, chao, pescado. ¿Ok? Los sistemas tienen que tener ese tipo de capacidades y si no, están fuera de la jugada. Y esa es mi opinión personal, pero espero que les sirva a ustedes como experiencia. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, algunas fuentes de información disponibles que les pongo aquí, no vamos a entrar dentro de ellas, pero ¿dónde acaban esos datos que yo genero? Bueno, pues en esos enlaces. ¿Ok? Son interesantes, algunos de ellos son muy completitos, muy buenos. Por ejemplo, el observatorio de salud de la OMS es buenísimo. El de la OPS también, pero para mí es un poquito tieso. El que tiene más datos desde el punto de vista de determinantes sociales, por ejemplo, puede ser el Banco Mundial. Tiene algunos problemitas técnicos ahí cuando uno entre. Si alguno entra y lo quiere usar y tiene algún problema, solo me avisa, ¿verdad? Porque les puedo dar algunos tips de cómo sobrepasar algunos problemas técnicos que tiene esa página web, pero sí se ve que tiene una cantidad de indicadores brutal. Igual el BID también tiene bastante información de determinantes. Y el que sí les tengo que mostrar, porque es un poco triste, es el de la comisca. Lamentablemente no tiene nada. Es penoso. Dicen que aquí están las estadísticas, pero aquí no hay nada. Solo es un diagrama y ni siquiera les funcionan los gráficos que supuestamente tenían y que el año pasado les funcionaban todavía. La verdad es que esto me parece verdaderamente vergonzoso, para decírselo con toda propiedad. Es imposible que tengamos un organismo regional de coordinación y que no tengamos estadísticas y que tengamos que ir a la OPS o a la OMS para comparar los países de la región. No puede ser. Esto no es tolerable. Pero bueno, esa es la realidad. La comisca tiene sus propias particularidades desde el punto de vista de su gestión. Tiene una rotación muy grande de la presidencia pro-témpore cada seis meses. Hacen una planificación que es más abstracta que práctica. En fin, es todo un tema. Pero bueno, el Fondo Global tiene algunos resultados de lo que a ellos les interesa. Como les decía, malaria, tuberculosis y VIH. Pero ahí está el enlace para que ustedes puedan ver cómo se compilan. También quería compartirles, o por lo menos mi opinión, sobre los sitios principales de lo que nos ha tenido entretenidos y entretenidas estos últimos dos años, la pandemia maldita del coronavirus. Probablemente el sitio que está más bonito, para mi gusto, es el de la OMS. Sobre todo porque descubrí que tienen algo que no tiene ninguna otra herramienta, que es qué tipo de vacunas se está poniendo en cada país. A mí, yo, si hay algo que he hecho en falta para poder comparar peras con peras en ese aspecto, es la efectividad de la vacuna. No es lo mismo que un país tenga doble vacuna Sinovac a doble vacuna Pfizer. Porque la efectividad es diferente. No que estemos criticando porque esas decisiones han sido en función de la disponibilidad de las vacunas. Si fuera por plata o por voluntad, todo el mundo se habría vacunado con la mejor. Pero la realidad es que comparar el nivel de protección que tiene la población ante la pandemia necesitaría esa información, pero es algo tan delicado que nadie se atreve a publicarlo. Los únicos que realmente se han puesto, por lo menos, a decir qué vacunas tiene cada quien es la OMS. Aquí lo pueden ver. En la parte de vacunación, vacuna en uso y ustedes pueden seleccionar qué vacuna y se muestra el país con quien está haciendo qué. Es bien interesante. No sé si ustedes lo conocían, pero ahora que estaba revisando, la verdad es que me quedé bastante sorprendido de que hayan tenido este tipo de transparencia. De transparencia. Nadie más lo tiene. Y sigamos. Ya casi terminamos. Ya me pasé en la hora. Finalmente. Bueno, mecanismos que se utilizan para integrar información, para mandar información, son también muy relevantes. No solo se trata de enviar datos y de tomar decisiones con ellos. Eso es, por supuesto, el objetivo fundamental. Pero qué se usa, cómo se usa para mandar esos datos es muy importante. Y lo que yo quiero que aterricen es, siempre que ustedes tengan alguna duda o les estén presentando una modalidad de transferencia de información, sometan la crítica y, por supuesto, consulten con quien consideren oportuno para ver si ese es el mejor mecanismo para poder hacer esa transferencia de información. Para que esa información sea entregada de manera oportuna, tenga la calidad adecuada, etc. Y sobre todo que no produzca un gran impacto en la labor de la gente, porque realmente la gente suele estar muy saturada de trabajo y que llegue ahora cooperante periquito a decir que necesita tal indicador y que se lo calcules, pues no es gratis en tiempo de las personas. Al final de cuentas, si uno improvisa con estas cosas, puedes estar produciendo algo que es todavía peor el remedio que la enfermedad. Si tú te pones a pedir lo que no se puede dar, la gente va a intentar complacer, pero lo que te va a dar es basura, datos que no sirven, datos que son incompletos o que están literalmente inventados. Eso lo pude evidenciar yo, directamente. ¿Y qué pasa? Pues que al final nadie va a tomar una decisión con esos datos porque como es ineludible, las personas acaban deduciendo que los datos están inventados, los maquillados, pues nadie va a tomar una decisión con ellos y todo esto del esfuerzo se fue al garete. Entonces, aunque no le toque caer mal con los cooperantes, con la banca, con no sé qué, ese papel me tocó a mí para parar el carro en algunas cosas informáticas que pretendían impulsar y que no eran correctas. En la parte de sistemas de información, no informática, sino propiamente de los datos o de la administración estadística, es muy importante también ser muy serio y caer mal si es necesario y decir no, eso no se puede dar de ninguna manera. Si usted me pide que yo lo dé y consigue que el ministro se lo firme, lo que va a obtener de mi parte va a ser el mejor esfuerzo, pero probablemente no le va a servir para nada. Y ya. Ay, sí, qué mal cae, pero bueno, es la verdad. En muchas ocasiones a veces toca tomar decisiones sin datos porque no son posibles y la verdad, en mi opinión, ¿verdad? Puestos a tomar, a decidir que es mejor guiarse por la experiencia y la intuición o usar malos datos, definitivamente la experiencia y la intuición. ¿Ok? Los datos malos siempre llevan a decisiones erradas. Por lo menos con la intuición y la experiencia puedes tener algún chance de acertar. ¿Ok? Y listo. Eso sería todo lo que tenemos para hoy. Espero que les haya parecido bien esta primera clase. Les estoy subiendo inmediatamente el video y, por favor, el foro de esta semana es evaluado. Hay unas cuantas preguntas generadoras. Pueden interactuar con una o con varias, como quieran, responderle a los compañeros, compañeras. Aunque participen una sola vez, ya se cuenta como participado. ¿De acuerdo? Y que tengan buen provecho. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un placer conocerles a todos. Bueno, me regala un minuto. Con muchísimo gusto. Aquí estoy a la orden. Gracias. Voy a parar de grabar. Permítame un segundito. Ahorita que mis compañeros salgan solo para comentarles. Sí, sí, sí. Detengo la grabación.